Simple y sencillamente critico con dureza a los que yo considero que han gobernado nuestro país, no de ahora, sino de hace muchos años, de a ti te consta. No es el primer presidente al que yo critico. A Peña Nieto lo critiqué duramente, y a los presidentes anteriores también. ¿Será que criticas tan duramente, y creo yo, sin sustento a Andrés Manuel López Obrador, porque es el que exhibe a tu hijo? Yo no creo que sea la única razón, y además, perdóname que te lo diga, lo critico con sustento. ¿Por qué ha sido un presidente? Bueno, basta escuchar el informe de ayer, haberlo escuchado, para darnos cuenta que en 45 minutos estuvo hablando y hablando de cifras que no corresponden a la realidad. Decir que no ha subido la gasolina, por ejemplo, que es algo que evidentemente tocamos con la mano. Decir que se va a construir en unos meses el ferrocarril a Toluca. Es decir, hay muchísimas cosas que se le han ido de las manos a Andrés Manuel. Y es ahí donde yo creo que debe entrar la función del periodista crítico, si no, no tendrá razón de ser. Bueno, pues esta es la primera parte, como ustedes pueden ver, todo empieza bien. El señor, el viejillo fue el que empezó a calentarse, dio con todo respeto al señor. Y bueno, pues aquí Vicente le dice, oye, ¿tú qué acusas a López Obrador? Pues muestran las pruebas, las evidencias, porque el señor acusa que López Obrador habría pagado a Televisa, digo López Obrador, habría pagado a Televisa grandes cantidades de millones de pesos para que despidieran a su hijito los montajes de Noticieros Televisa, cuando en realidad, pues bueno, el señor ya estaba más quemado, digo con todo respeto, que las fotos de Carlos Marín posando de perrito, ¿no? En las fiestas de Televisa. Vamos a escuchar. Viste la sustento. ¿Cómo? Pues hablando de hechos concretos. ¿Qué? Testimonios concretos, de evidencias concretas, o sea, no estoy hablando de mentiras. El propio López Obrador no pudo desmentirlo en su mañanera. Se fue por la tangente. Pero no has podido comprobarlo. Bueno, entonces tenemos nosotros los periodistas que ir siempre al Ministerio Público a probar lo que decimos. No, pero aquí me puedes decir, tengo tal documento que lo prueba y no tienes. Bueno, ¿cómo probarlo? Vamos a ver, ¿cómo crees que yo tenga? El documento que firman en privado Televisa y López Obrador. O sea, por favor, me estás pidiendo algo que es absolutamente imposible fuera de mi alcance, pero sí puedo testimoniar que hubo esa publicidad y que se alcanzó esa cantidad de dinero. Además, no era este el tema de nuestra conversación. Pues no le saques, Rafael, de una vez. ¡Te saco! Estoy sentado contigo. Pues de una vez, hablemos de todo. Pues ¿y de qué quieres que hablemos? Pues es que me estás diciendo que no era... No voy a decir que yo le saque, porque hay algo que nunca toleraré. Nunca he sido cobarde. Y en donde me pongan, me pongo. Eso te lo digo de una vez. Y aquellos que están cuestionándome, vamos a ver qué cara tienen cuando termine el gobierno de López Obrador. Vamos a ver. Cuando acabe López Obrador su gobierno, en donde vamos a estar parados tú y yo. ¿Qué te lleva a Frena? Mi indignación. Mi profunda indignación. Fíjate que yo pudiera disentir con algunas actitudes de algunos de los miembros de Frena, pero en general creo y considero que es uno de los pocos movimientos que han surgido de la sociedad. Y desde ese punto de vista, creo que son respetables. ¿Respetables con los dichos de Gilberto Lozano? Bueno, te diría lo mismo de los dichos de Andrés Manuel. Bueno, a ver. ¿Qué es lo ganso? Lo que diga mi dedito. Me vino con manillo al dedo la pandemia. ¿Cuántos más quieres que te diga? Pero, ¿y eso es criticable? Bueno, pues si tú estás criticando los dichos de otro personaje, ¿por qué yo no voy a criticar los dichos del presidente? Bueno, pues ahí escuchamos, ¿no? ¿Cómo el señor no le indigna que su hijo se haya hecho de toda una torre de departamentos a base de la corrupción y también, bueno, a base de el dinero que le dio Género García Luna por los montajes? ¿Cómo eso no le indigna al señor este mañoso? Ahora vamos a escuchar esta otra parte. En ningún momento, Vicente, quiero que observen bien. Toca el señor, lo jalonea. Nada, nada, nada. Que no vengan a hacerse las mustias y los mustios. Vamos a escuchar. ¿No traicionaste a tu amigo? ¿Quién? ¿No traicionaste a tu amigo? Sonata. ¿Traicionaste? ¿Traicionar? ¿No era tu amigo Andrés Manuel López Obrador? Vamos a decir una cosa. Una cosa es que tuviéramos una relación frecuente. Traicionar sería traicionar a mis ideales, traicionar a mi vocación periodística, traicionar a mi estilo crítico. Eso hubiera sido una traición. ¿A López Obrador traicionarlo? Podría yo decir entonces que él me traicionó a mí primero. Porque el primero que se lanzó contra mí, contra mi hijo fue él. Bueno, pero has dicho muchas mentiras también. Una de ellas, una de ellas. ¿Cuál mentira? Pagó con mil millones de pesos López Obrador a Televisa para que corrieran. Y lo confirmo. Y te puedo asegurar que no es ninguna mentira. ¿Pero con qué sustento? ¿Con qué base? Mentiras. Por favor, ahí sí vamos a respetarlo. ¿Con qué base? Yo no hablo con mentiras. Nunca he hablado con mentiras. ¿Con qué base? Con las bases que me dio el que fue la víctima de ese arreglo. Y con las declaraciones. Carlos ha dicho cualquier barbaridad también. No, tampoco lo voy a tolerar. Tampoco lo voy a tolerar, Vicente. Carlos ha sido y se ha convertido en el periodista mejor de Latinoamérica. Por favor, Rafael, con un payaso, con un payaso diciendo cualquier barbaridad. Hay que tener payasos en tu programa. Yo también hago periodismo a veces humorístico. ¿Qué tiene de malo? Y además no solamente un payaso. Fíjate tú la importancia que tiene Carlos. Lo sacaron de Televisa y creyeron que estaba muerto como periodista. ¿Y qué ha ocurrido? Que tiene más público que antes. Pero, a ver, decir que negoció Televisa con el presidente mil millones de pesos en publicidad oficial para que corrieran a tu hijo es una cosa que no puedes sustentar. Nada más porque te lo dijo Carlos. Y te la sustento. Bueno, pues ahí está, ¿no? Al señor diciendo que, pues, este, su hijo, el mejor periodista. Porque no sean hipócritas. Llevaban años sin hablarse. Carlos Doretty, su padre. Carlos ha tenido en el olvido a su mamá. La tiene en pésimas condiciones. Al señor también. No le da ni un quinto partido por la mitad. Y digo, no es que una ley te lo obligue. Pero, digo, como ética moral, pues tus padres, ¿no? Si el señor se ha beneficiado tanto de la corrupción, bueno, pues, por lo menos ser un buen hijo, ser un buen padre. Y no lo ha hecho. Lo entiendo que el señor, pues, por defender a su criatura, pero, pues, también que no se haga. Él sabe los actos de corrupción. Inclusive, él le dijo que si seguía haciendo esos montajes iba a terminar mal y que ahora nos vengan a engañar. Ahora, no hay que olvidar estas declaraciones que dio el doctor Jalife en su momento de esta familia. Que, en realidad, no ha sido una familia. Carlos Loret de Mola es una persona bastante tóxica, bastante inhumana, pero, sobre todo, malagradecida en esta vida. Vamos a escuchar. Carlos Loret de Mola Álvarez, lo importante es su apellido materno, que él la tiene tirada en Mérida, por cierto. Yo sé mucho de esa familia, ¿eh? Vean, yo he sido muy decente con Loretito, cosa que él no ha sido, ni su papá menos. Tenemos Loretote, y él sabe que yo lo sé. Y tengo el dato, pero lo voy a tener que decir, que es presunto, por las cuestiones legales, de que Fernando Gutiérrez Barrios, a quien él servía, era su chayotero, pues le dio medio millón de dólares para escaparse de México, porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Ustedes dicen que al papá, Loretototote, era panista, se hizo prista para ser gobernador en Yucatán, y él manda a asesinar a mi amigo, con el que estudié juntos, en una escuela presbiteriana, el colegio americano. Bueno, pues estas son las declaraciones, mi querida familia, para que vean que, bueno, pues no son unas blancas palomas, pero en ningún momento, familia del charro político Vicente, agrede a un señor de la tercera edad. El señor fue por su voluntad a la entrevista, la aceptó, el señor se calentó, porque no hay forma de defender lo indefendible, y mucho menos la corrupción, de la cual engloba a su hijo ese mafioso. Y bueno, pues Vicente Serrano cumplió su papel como periodista en hacer preguntas, y bueno, decirle dónde están los documentos que sustentan que a su hijo lo corrieron por órdenes de López Obrador. Familia, yo soy Juncal Solano para el Charro, no olvides compartir este video, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!